La cosa es así, en la final vamos a sorprender, porque ellos van a tener a Kanté y a Fabinho que van a marcar muy bien a Messi, entonces lo de marque de Messi van a seguir estando pero en vez de fijando a los extremos, los extremos van a tener un movimiento diferente ¿Cuál va a ser? Vamos a jugar con los extremos interiores, vamos a jugar interior para generar los desbordes de los laterales más que nada de este hombre, que la rompe con los desbordes en el partido de semifinales ganamos con dos centros, a Luis Suárez entonces generando estos desbordes creo que vamos a tener muy buenas llegadas de centros y con ellos jugando de extremos interiores vamos a generar mucho uno contra uno así en diagonal generando muchas oportunidades Me acuerdo la vez que jugamos con Dembélé suelto, no fijando contra la Juventus el gol vino por él, empezó a hacer conducción y generó un penal acá todo por hacer toda la conducción en diagonal entonces yo creo que con Dembélé son sueltos, podemos generar muchas oportunidades arriba que no quiere decir que a Messi no lo vamos a seguir usando con desmarques vamos a seguir usando los desmarques pero tampoco se va a poder venir tan a la banda porque ya va a estar ocupada y vamos a tener muchos jugadores arriba el ataque lo va a construir seguramente Artur y Busquets el contraataque, contraataque siempre lo va a manejar Messi porque es el jugador con más técnica y velocidad y buen pase, buena conducción, buen tiro al arco que tiene y gambeta segunda pelota, segunda pelota, necesitamos la segunda pelota para salir de contra la segunda pelota va a ser así la pelota sale de acá, supongamos que de un central de ellos Luis Suárez ahí, sale pelotazo, cae acá en un 9 o cae en Firmino, Mané, Salá, cualquiera rápido, rápido, achique, acá el cuadrado defensivo que usamos contra el Tottenham nos resirvió ganamos 4 a 3, creo que con una contra había sido generamos este cuadrado defensivo así con los repliegues jugamos ya con Messi Messi es el jugador que va a retroceder un poquito para generar la segunda pelota ganada y ya jugar con Messi para que él resuelva los contraataques es, hay que ganar la segunda pelota Dembélé va a bajar Dembélé en la segunda pelota baja son también para salir con dos aviones disparados a la banda Suárez es el único hombre que se queda arriba por favor, espero ganar esto sería así, este es Sergio Roberto, ¿no? bueno, pasa Henderson o Arnold por la banda y que Wijnaldum o Neymar de que creo que lo vamos a fichar a él de que des pase y que cuando esté acá que pase por la banda porque este va a venir por acá y que rebote rápidamente y ahí ya queda el uno contra uno y ahí el centro y puede terminar en gol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si Messi pasa, ahí ya deja todo esto libre, porque los mediocampistas del Liverpool están más o menos de esta línea. Sí. Y Messi busca eso, de que esté en las espaldas de los volantes. Y ahí entra solo y ya remate el gol. Sí. Pero cuando pasa eso, queda el uno contra uno y contra Sergi Roberts y vamos por esa banda, el dos contra uno ya lo ganamos. Por hacer la pared. ¿Y esto en qué decís que lo haga? Nico, ¿en qué decís que lo haga esto? ¿Cómo? ¿En qué? ¿En un power? ¿En qué? No sé, depende de vos. Igual, digamos, vos lo podés grabar esto por el celular, o sea, no más. Sí. Pero sirve, sirve. Con lo que hagas, todo bien. No importa donde lo hagas. Pero si es un video y querés que se evite, decíslo a la última. Bueno, para nosotros, van a jugar, como dijo Nico, en el Instagram de Alex, que van a jugar con un... Después, después, si podés, pasame el video este. Dale. Con el MCO, que sería Messi, como dijo Nico en el video, que busque las espaldas de los volantes. Y que esto, cuando vayamos al contraataque o atacando, de que reemplieguen las espaldas. Y ahí ya quedamos. Cuatro, dos, uno, tres. Sí, cuatro, dos, uno, tres. Depende. Porque son, no es tanto de bajar, así que. Pero capaz hacen esto. Bajan un poco. Para que no estén en el PSY. Bueno, para mí sería así, no sé. Pero si yo, a jugar un 4-4-2, no sé cómo lo puedo parar. Bueno. Bueno, vos, Toto, tenés una solución para el 4-4-2. Yo, para el 4-3-3, yo lo pararía así. A ver dónde está esto y eso. Sí, pero igual, punto fuerte, Nico, se trata más de dónde está más fuerte. Tipo, o sea, en qué se destacan. Sí, por eso. La tenencia, la posesión, que es lo mismo. Los pases. El pase engañoso de Busquets. Sí, es clave, es clave. Dejar espacios libres. Igual, Toto. Bueno, yo lo pruebo, Tranga. Vamos a hacer, como se dice, cómo lo pararíamos. Para mí, si llegan a jugar con un 4-4-2, digo, con un 4-3-3 con MSO, pero jugaría así. El 2 contra 1 contra Messi. Y ahí dejamos, no, pero a este no había la pregunta. Ahí lo dejamos. Este, no tan abierto y un poquito cerrado. Seguía así. Para que después el 1 contra 1, digamos. Y con los dos delanteros, que sería Salah, Imanet, o Firmeño y Imanet. Para mí así sería. Y de otro, ahí me confundí. No pasa nada. Bueno, igual, para mí sería así. Para más, ganar en el medio y que no nos ataque mucho. Porque si el Liverpool se para hasta acá con los mediocampistas, esta zona ya la perdimos. Bueno, esa zona ya la perdimos. Bueno, esa zona ya la perdimos. Acá ya quedamos muertos. Para mí, si jugaban así, sería lo ideal así. Bueno, yo ahora... Sí, esto de que hagan como Busquets y Arto. De que así, que vengan así y que lo persigan a Messi, pero en zona. Claro. O si no, otra sería que sea acá, uno en el medio y otro acá, digamos, de que me sienta acá, uno por delante y otro por detrás con el libro. Sí. Sí, sí, sí. Para mí sería así. Perfecto. ¿Vos le pasás este video a Lauti Capu? Y que lo dices, ¿no? Sí. Bueno, dale, dale. Yo mientras voy a hacer algún esquema en el Tactical Board. Dale. Dale, vos pasale este video a Lauti. Esto sería así, digamos. Este es Sergio Roberto, ¿no? Bueno, pasa Henderson o Arnold por la banda y que Wijnaldum o Neymar, de que creo que lo vamos a fichar a él, de que de pase y que cuando esté acá, que pase por la banda, porque este va a venir para acá y que rebote rápidamente y ahí ya queda el uno contra uno y ahí el centro y puede terminar en gol. Gracias. 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 Gracias.